Después de ser baleado en la autopista Palmetto, eso ocurrió en horas de la madrugada. Valentina González nos tiene el resto de la información. Gracias, Félix. Muy buenas tardes. Según el Departamento de Policía del Condado Miami-Dade, el hombre conducía en la autopista Palmetto cuando desde otro auto se le acercaron y le dispararon cerca de la avenida 67 en el noroeste del condado. El tiroteo ocurrió en la autopista Palmetto a lo largo de los carriles en dirección este, poco después de las 12 y media de la madrugada. Según las autoridades, la víctima condujo el auto negro de marca Mercedes-Benz hasta una estación de servicio ubicada en el 4701 y la calle 167 del noroeste en busca de ayuda. Pero aparentemente los atacantes lo persiguieron hasta allí y le siguieron disparando. La víctima en este caso continúa rumbo este, se baja en la 47 avenida y ahí va una gasolinera cercana. Lo que no sabía era que el sujeto iba a seguir persiguiéndolo hacia la gasolinera y siguió disparándole y ahí fue cuando el sujeto huye en una dirección desconocida. Agentes del Departamento de Policía del Condado Miami-Dade llegaron a la escena para ayudar a la víctima que se encontraba en estado crítico con heridas de bala y lo transportaron de urgencia al Centro de Traumatología del Hospital Jackson Memorial donde falleció. Ninguna otra persona resultó herida durante el incidente. Hasta ahora no tenemos ningún tipo de inscripción del vehículo que está involucrado en esto o la persona, pero ahí es donde viene la parte clave de la asistencia de la comunidad. Si usted tiene información que pueda ayudarle a la policía a dar con el paradero del responsable de este incidente, por favor comuníquese con la línea de alto al crimen al número que aparece ahora en pantalla. Usted podría ser elegible para una recompensa de hasta 5 mil dólares. Les informó Valentina González para América Noticias. ¡Gracias!